Hola a todos jóvenes, el día de hoy estamos con el arquitecto Edgar Campos de Acua Diseño y Construcción en Mazatlán, Sinaloa. Arquitecto, muy buen día. Muy buen día, ¿qué tal? Gracias a ti Abraham por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por recibirnos, siempre es un placer poder conocer la obra de los colegas y qué mejor que en Mazatlán para divulgar un poco de su obra. Platícanos por favor, ¿dónde estamos arquitecto? Ahorita estamos aquí en el fraccionamiento Campos de Golf La Marina. Es un fraccionamiento como puedes ver en desarrollo, por así decirlo. Hay mucha construcción, mucho movimiento. La casa que está aquí atrás de mí es la casa Tostado. Esta casa se desarrolló el proyecto y se llevó la construcción a cabo del despacho en el cual yo colaboro, que es Acua Diseño y Construcción. El arquitecto a cargo, Armando Galván Pelayo, y yo, su servidor ahí en el jefe de taller, por así llamarlo, los llevamos a cabo. Le damos un saludo al arquitecto Armando. Un saludo que nos va a ver pronto. Y la otra parte que fue la colaboración en el diseño de interiores fue a cabo por Edna Ibarra, que es una decoradora favorita que en la actualidad en Mazatlán está muy emergente en muchas casas de este tipo. En Mazatlán se da el hecho de hacer casas más o menos aproximadamente de 500, 400 metros cuadrados, que es lo que oscilan. La que tenemos aquí atrás es una casa que tiene 13, 15 metros de frente, perdón, por 37 de fondo. Total nos da 555. Buenísimo. ¿Y restricciones? Restricciones al frente traemos 2 metros de fondo, al lateral traemos en proyecto 3 metros, y en la parte de atrás traemos 2 metros y medio, y ahorita lo vamos a ver. Como ven, su fachada desde un principio muestra lo que es la gran altura que se maneja en este proyecto. Es una fachada que, junto con ciertos elementos de materiales, estamos distinguiendo lo que es el acceso, dándole una jerarquía al acceso con un gran ventanal que nos va a permitir la entrada de luz natural. Al frente tenemos un balcón, una amplia cochera para camionetas, y los acabados que son granitos, mármoles allá arriba que podemos ver, un plafón de madera, y pues la madera tan representativa que es la parota, como de la región, la podemos tener aquí al frente, ¿no? El pasillo nos permite o nos invita al patio sin necesidad de entrar a la casa. Es un patio amplio, con vegetación, y un diseño de iluminación, que ahorita pues por la luz del día no se aprecia, pero traemos nichos que nos permiten entrar con seguridad y cortesía a la casa. Excelente, y vemos que puede ser techado o semitechado, ¿verdad? En algunas casas vemos que lo cubren con alguna volada o cubierta. Sí, puede tener una cierta estructura ligera, pero no puede haber una cubierta como tal, sólida. Se respeta esa parte, al fondo tenemos nada más una pérgola que es metálica, estructura ligera que se adhirió para proteger ahí ya en el desarrollo del proyecto, van a ver que es una zona de asador, barra, ¿sí? Llama mucho la atención la altura, ¿verdad? ¿Qué altura tiene la casa en total? Ahorita, en fachada, esta sí tiene los 10 metros de altura, en fachada. 10 metros de altura. Pero ahorita vamos a ver el interior, cómo se juega con las alturas. Intentando, vamos a pasar, sí. ¿La puerta de qué madera es? Parota. Parota. Sí. Ok. Y adentro va a haber muchos detalles de parota. ¿Y la orientación solar? Porque vemos este vidrio ahumado, ¿verdad? Sí, es fachada este. El vidrio se trató de que fuera ahumado, aparte de darle un toque como elegante a la casa con este color. Este es fachada este y, por lo tanto, la fachada posterior también es fachada oeste. Tenemos una incidencia solar un poquito fuerte. Pero gracias a la altura de la casa, tenemos fresco todo el día, toda la época del año. Tiene una muy buena altura. Al interior vamos a ver un recibidor que tiene una altura de 8 metros adentro. Y después jugamos con esa altura para bajarla a 3 metros 70 para luego volverla a abrir. Entonces, ahorita van a ver lo interesante que es esto. Bienvenidos, jóvenes. No más que nos hagan. No nos quieren dejar entrar. Que nos dejen entrar. Muchas gracias siempre a los propietarios por permitirnos conocer sus viviendas, sus hogares. Miren, por ejemplo, ahí hay un detalle que es el café, el ala de avión. Lo que nos abre, podemos ver. El ala de avión normalmente se usa como una especie de Luber o Celosía. Y esta ala de avión la utilizamos como un elemento decorativo para mantener un poquito de privacidad, permitir el paso del viento. ¿Sí? Es un acabado tipo madera en aluminio. Y pues se puede ver la escala del ala de avión. Es de aluminio, ¿verdad? Es de aluminio. Aluminio ya con acabado madera, ¿verdad? Con acabado madera, así es. Adelante. Me siento como en estas casas de Hollywood. Pues le podemos poner esa musiquita cuando entra, ¿no? Adelante, Bron. Muchísimas gracias. Súper doble altura. Súper doble altura. Es más que una doble altura, porque aquí tenemos ocho metros de alto. Después que ya un poquito podemos ver cómo la luz se genera con pura iluminación indirecta. Hay una lámpara que no tiene tanto flujo de iluminación. Pero traemos luz continua de muro hacia arriba. Algo que quiero destacar es que en esta casa se pidió mucho la iluminación en todos los cambios de piso. Porque tenemos la necesidad de, por un familiar de, con debilidad visual, se puede decir, necesitamos hacer estos contrastes, ¿no? Piso de mármol. El piso de mármol se ve, pues, completamente monolítico, un elemento monolítico, colores neutros, ¿sí? Tenemos unas esculturas por parte de Philips Coe. Esa escultura de estos monos de alambre, que a lo mejor los han visto en redes. Fueron escogidos por la decoradora Edna Ibarra. Y de hecho, casi todos los colores, la pintura, la decoración, todo fue gracias a esta colaboración. Cabe destacar que el diseño e iluminación, pues, también es parte importante del proyecto. Esa, por ser parte de mi especialidad, nos dieron chance los clientes y se lo agradecemos, de poder diseñar cada rincón. Tenemos luces indirectas abajo de estas bancas de mármol. Muy bien. Y acá en esta parte ya empezamos a trasladarnos hacia lo que es el alma de la casa. Esta parte de vos es un vestíbulo, vestíbulos con papel tapiz, pero ya nos permite ver al fondo el remate visual de la que nos espera en este programa arquitectónico de esta casa habitación. Donde tenemos una planta abierta, ¿sí? Un vestíbulo que nos recibe con un espejo, acabados de madera, paneles de madera. Excelentes trabajos de carpintería. Buenísimo, ¿eh? Muy fino. Qué amplio se siente con esta placa de mármol, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto mide la placa? Las placas vienen de aproximadamente 1.20 por 2.40, más o menos. Es más o menos similar a lo que conocemos como las hojas de tripláino o las hojas de tabla roca. Esa es la dimensión que traemos. Y se siente súper amplio este espacio, fíjense. Sale, comedor, cocina, todo abierto. Súper amplio. Y la iluminación natural juega un papel importantísimo aquí. Imagínense que la iluminación durante el día va cambiando. Tenemos ahorita unos colores neutros. Es una casa un poquito, se puede decir, con colores limpios. La cocina, que forma parte importantísima de un corazón de una casa, es como la barra principal. Y si se fijan los colores blancos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reflejar las tonalidades de Mazatlán y sus cielos. No sé si han visto los atardeceres de Mazatlán, que son espectaculares. Rosas, tonos rosas, tonos dorados. Deberían de ver esta casa en sus fotos, cómo se ve a la hora de que esos colores se reflejan en el interior. ¿Sí? Qué belleza eso que comentas del blanco, ¿verdad? Que el blanco refleja el color del cielo. Sí, el blanco refleja. Al tener una fachada oeste, pues podemos meter la luz sin importar la cantidad. Esto se controla con sistemas ya domóticos. Sí, cortinas automáticas que ya se tienen que estar integrando porque ya son el uso cotidiano Alexa. Bueno, ahorita no la mencionamos porque va a empezar a hacer cosas. Oye, pero nomás la jalaste un poquito y ya se recorre sola. Sí, se recorren solas. Jalas un poquito. Es como entendida, ¿verdad? Véngase. Ajá. Está buenísimo. Y esto, pues, controlamos un poquito la luz. Controlamos lo que es la cantidad de luz y generamos un poquito de privacidad. Está bonito el comedor. Se siente un poquito bajo, ¿verdad? Como que la silla a la altura de la mesa le da un toque muy elegante. Sillas tipo, yo creo que podemos llamarlas sillón. Son un poquito más cómodas. Son sillas más para pasar más rato, que eso es lo que se busca en este lugar. Tener un convivio familiar, amigos, ¿sí? La cocina es un espectáculo, ¿eh? O sea, el juego de los paneles. Bueno, esto es... ¿Qué materiales estamos viendo? Ahorita estamos viendo, son cocinas refabricadas italianas. Eso es vidrio, ¿verdad? Sí. Son gabinetes de vidrio. Sí, las blancas y estas ya tenemos diseño con puertas ocultas. Que ahorita aquí tenemos, puede ser, cuarta de servicio a la cena con todos. Ahí mal acomodado, pero... A ver, a ver. Así deben de ser. Adelante. ¡Hora, so manos, Muguita! Pero qué elegante se ve, ¿eh? Las puertas cerradas y la parte de abajo en repisas. ¿Y esta puerta dónde nos lleva? Esa puerta nos lleva a una lavandería. Ah, ¿podemos asomarnos rápidamente? Sí. Es un lavadero, más bien dicho. O sea, es... Ah, ok, ok, ok. Solamente es un área de lavado. Ahí lo pende. Pero aquí. Vamos a ocultar la puerta. De hecho, este sistema, no sabemos si existe como tal. Pero el arquitecto Armando era el que tenía la inquietud de querer hacer que estas puertas se ocultaran. Sí. Poder sacarla y luego volverla a cerrar. Funciona muy bien, ¿eh? Buenos cerrajes. Sí. Y queda totalmente oculta. Ajá. Y así no tenemos el lavadero que a veces da mal aspecto, no siempre está limpio. Pero esta casa es lo que se buscó. Líneas limpias. Entonces, si te haces un poquito más para atrás, podemos tener como la vista de la cocina completa, donde se puede ver la composición. Que eso está padre. Es una composición entre blancos y negros. Ajá. Sí. Pero vemos estos contrastes, estas formas lineales. La barra, ¿verdad? La barra, la televisión integrada. Le quedan estos espacios para huecos para los bancos. O sea, no es corrido los gabinetes. Y no tiene banquetones, ¿verdad? Veo que el mueble llega directamente hacia el piso. No, no tenemos banquetones. Tenemos, sí tenemos aquí un pequeño pretilito, pero no es simplemente, no es como un banquetón. O sea, es de madera, pues. Sí, es de madera. Fíjate, hasta la tele no la ves. No. Pareciera que es parte de los mismos gabinetes. ¿Cuánto medirá la isla? Como unos 350. Vamos sacando cálculos. Caben seis personas cómodamente. A ver, a ver, láser. Jóvenes, tenemos láser patrocinado por Bosch. Vamos a ponerle el celular. Y aquí pueden ustedes analizar. 380. Gran isla. Material, piedra tecnológica, ¿verdad? Sí, esto es Antolini Tech. Gracias por el anuncio. Excelente. Antolini Tech. Tuvimos la gran ayuda de que Tenerife nos ayude mucho con los materiales. Ah, Tenerife son cracks. Sí. Tuvimos mucha asesoría en lo que son los acabados, los materiales. Hubieron muchas visitas a Tenerife. Y pues, se puede ver lo impactante de estos materiales. Ahí la barra es Antolini Tech. Y acá atrás traemos un bookmatch. donde se busca que las piedras naturales generen ese arte propio que tiene la naturaleza con los mármoles. Muchas ven bocas de tiburones, ojos, formas naturales. Ah, bocas de tiburón, claro. Traemos un elemento de una banca atrás y podemos ver la continuidad del material. Ese es un detalle muy importante. Esta casa llevó muchos trabajos de despiece. ¿Cómo hacer los despieces del granito y del mármol para tener la continuidad de la veta en el material? Entonces, es muy importante pensar desde un principio. Sí, y sobre todo conseguir marmoleros que nos apoyen. Aquí en Mazatlán hay muy buenos marmoleros. Y son los que ellos te ayudan y te apoyan a poder hacer este tipo de despieces. Esa continuidad de la veta que se ve mucho, muy elegante. Panes de madera a los lados para enmarcar un poquito esto que te cuento, que es como un cuadro. Y bajas el nivel, que también es un detalle importante. Al tener una planta abierta, pues, ¿cómo divides los espacios? Los espacios se deben dividir. Consideramos en la oficina, en el taller, que se deben dividir por medio de plafones, por medio de desniveles como este tipo, que a lo mejor nos remonta a casas de los 70's cuando se usaba la sala estuviera un poquito abajo. Otra vez, tomar, retomar estas cosas, pues, suenan interesantes. Generan un espacio. Generamos otro espacio en el comedor con los plafones. Generamos un pasillo con el plafón y el cambio de textura en el plafón también. Este plafón es vinil tipo madera, que también hay que aprovechar lo que nos da las tecnologías, como este tipo de materiales, ¿no? Claro. El contraste que le da el plafón, la luz cálida, y cómo se va desvaneciendo esa luz indirecta. ¿Me decías 3.50 de altura? 3.70 de altura. 3.70 de altura al plafón. Que es lo que traemos en losa. Y al plafón son 3.30. Y viendo aquí las rejillas, ¿cómo es el sistema de aire acondicionado? Fan and coil. Fan and coil. Fan and coil, sí. Quedan bien ocultas, ¿verdad? Sí, las tenemos que pensar también. Hay que pensarlas dónde van. Y quedaron muy bien ocultas. Se hicieron a la medida esas rejillas. O sea, en el espacio libre que tuvimos de plafón, fue hacer la medida de esas. Me gusta porque son solamente dos, ¿verdad? A veces que ven cuatro, mucho más pesadas. Esto se ve un detalle más elegante. Este espacio es una sala de televisión, que aún los clientes están acondicionando con su mobiliario. Pero ya tenemos lo básico, la tele y el sillón para echarse. Y un mueble cantinero que pueden ver ahí al fondo. Otra vez, espejo. El espejo no es un espejo natural. El espejo tiene un toque dorado. Está bueno. ¿Cuánto tenemos de distancia en el ancho de esta sala? A ver, vamos calculando. Que serán unos 4.50 hasta 5, ¿verdad? La amplitud es... 4.64, está genial. La amplitud de los espacios es lo primordial. Aunque sea una casa muy alta, yo creo que hemos entrado a casas altas y se sienten vacías. Esto trató de sentirse cálida con los materiales, con la iluminación, con el acomodo de todos los mobiliarios. Qué bonito los planos, ¿verdad? Los contrastes que hay de repente entre ese negro, la madera, el blanco. Es un juego muy... Sí, es una composición. A veces es interesante... Hasta la campana, ¿verdad? La campana de cocina es una obra de arte. A veces es interesante hacer composiciones en 2D, todos los módulos en 2D, y ya después jugar con ellos y contrastarlos con los materiales. Ventanas, que es lo más importante de esta casa. En todos lados hay luz natural. No hay ningún espacio oscuro. Campo de golf, allá afuera. La conexión que te daba la ventana se vuelve real. Puedes tener una integración completa y total del exterior al dentro de la casa. Imagínate una reunión, una Navidad, con la familia, un cumpleaños. Que aquí se da mucho eso, ¿eh? Los clientes que hacen este tipo de proyectos residenciales, buscan eso, buscan dónde reunir a la familia y dónde tenerlos. Qué buena vista, ¿eh? Muy buena vista. Bastante oculta, ¿verdad? Detrás de las cortinas. Sí. Y aquí vemos la gran terraza que está protegiendo del poniente. Sí, así es. Tenemos estos toldos mecánicos eléctricos aquí arriba, que si es necesario los sacan para poder generar la sombra y proteger un poquito del asoleamiento. Esos toldos son importantes, ¿verdad? Sí. Se extienden todavía unos dos metros. ¿Cuánto abren? Sí, se llegan a extender dos metros y medio. Y la fachada, la composición aquí es un poquito más sencilla, la fachada posterior, porque ya tenemos nada más un balcón totalmente lineal. Tenemos los mismos elementos que tenemos al frente. Tenemos como una columna nervada a gran escala, recubrimientos de mármol dentro de la columna, los cristales ahumados y mármoles y granitos como elementos decorativos, elementos contrastantes, como el negro de ahí atrás. Y las alas de avión que comentabas, ¿verdad? Sí, las alas de avión. Buena alberca. La alberca Infinity, azulejo azul. Tenemos ahí una buena banca aquí. Sí, es banca. Pensamos mucho en nuestros proyectos, en generar esta convivencia de estar sentado, platicando con el que está adentro. Y no cortar esa convivencia. Las albercas estamos acostumbrados a verlas a nivel de piso, pero esta banca genera una convivencia y genera esta delimitación, este espacio donde uno puede estar parado aquí dentro del agua, platicando. Su cervecita para el calor. Está bueno. 1,45 de profundidad tiene la alberca y al interior traemos otra banca. Entonces, ¿cuánto sube? Como 50 centímetros. Sube 45. 40. Sí. Sube 45. Esta es la medida. Y esa ranura está para guardar el equipo de limpieza. Esta parte de aquí abajo, una iluminación indirecta. La noche se ve espectacular. La línea de luz. Cortesía para tener el objeto principal del patio, que es la alberca, como un poquito más resaltado. La parte de ahí donde traemos la caída de agua es un fire pit. Ese fire pit prende, una fogatita, porque aquí, créanlo o no, hace frío. Ahorita está un poquito calientito, pero hace frío en meses de febrero, marzo. Hace bastantito frío y el fire pit es elemento decorativo y nos da un poquito de clima cálido. Dos asadores. Uno tenemos ahí, que es área de convivencia. Una salita privada, para echarte el cigarrito aquí. Tenemos una televisión oculta, atrás de esta cortina de aluminio. Bien. Sistemas de audio, todo totalmente integrado. Hubo la colaboración de mucha gente aquí. Tuvimos una persona de sistemas que nos ayudó bastante con el audio, cámaras, sistemas de control, todo lo que es domótica. Tuvimos, como ya les cuente, la decoradora. En mi barra, estuve yo como diseñador de iluminación. Tefe tallé, el arquitecto Armando, más todos nuestros contratistas y proveedores, ¿no? Que es un trabajo en equipo bastante amplio. Siempre es así, ¿verdad? La buena arquitectura es un trabajo de equipo. Sí. Y esto me gustó también. Fíjense cómo se extiende, como si fuera la misma pieza del mobiliario, de la cocina, después se vuelve la credenza. Sí. Y después se vuelve esta barra de servicio. Así es. Una parrilla. Ahí tenemos ese elemento que te comentaba ya en la fachada, cuando estábamos al frente, que es la pérgola. Este elemento que nos protege de la lluvia, del poquito del sol. Traemos salidas de luz para poder iluminar esta parte, que se vuelve una barra. Y otra vez, la convivencia, ¿no? Puede estar alguien lavando, cocinando, calentando. Y tenemos esta parte de la convivencia aquí, que es muy importante en esta casa. ¿Sí? Excelente. Es una casa de fiesta. Una casa de fiesta y de familia. Ah, y la vista al parque, al jardín, ¿cómo se llama? Al campo de golf. Buenísimo. Te llega la brisa, ¿verdad? Un poco de los expresores. Sí. Sí se siente la brisa. Genial. ¿Y aquí atrás tenías restricción de cuántos? ¿De seis metros? Sí, mira, tenemos esta restricción aquí de seis metros, pero la parte que traes aquí, donde estás tú parado, pues, el límite de esta columna de aquí, son cuatro metros más ahí, donde estás. Ok. Está bueno el terreno. Y esta calle, pues, una calle que también con estas palmeras que van a ir creciendo le van a dar buena sombra. Sí. Ah, y este es el equipo de la alberca, ¿verdad? Sí, eso es súper importante. ¿Dónde ubicar los cuartos? Maquinaria, equipo, bombas. Sí. Las distancias que debemos de tener para que los equipos, pues, no se vuelvan unos equipos de tipo industrial. ¿Qué dimensión tiene este cuarto? Es un metro de ancho, más o menos, ¿verdad? Sí, es un metro de ancho por lo largo. Dos sesenta de largo y de altura, pues, de altura uno veinte, no mucho más. Pero se ve que no necesita más espacio. Sí. Ah, y aquí para los salvavidas. juguetes y el tanque de gas estacionario lo tenemos ahí. Órale. Y bien ventilado, ¿verdad? ¿Estas puertas traen? Sí, bien ventilado el Luber. Luber. Sí, Luber y trae para evitar mosquiteros. Sí, cualquier agua que quede ahí residual de lavar el patio puede generar dengue o mosquitos. Entonces, esta parte es para, si no hay una limpieza recurrente en época de mosquitos, se queden allá adentro, ¿no? Está bueno, está bueno. Sí, es muy común aquí en Mazatlán que haya criaderos de mosquitos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte de la limpieza. Tener drenes o protegerlo de alguna forma. Excelente. Y aquí el terreno era plano, me imagino, ¿verdad? Fíjate que el terreno era plano como lo has notado porque bastante de aquí ha sido como nivelado, ha sido rellenado. Ok. Si hay relleno, hay parte de Tucuruguay al fondo, pero la construcción de esta casa llevó dos sistemas constructivos de una combinación. Hay pilotes de la alberca a la mitad, entonces son pilotes de aproximadamente 13 metros, no recuerdo la especificación correcta, pero de la mitad para enfrente ya son zapatas. Ok, porque teníamos el relleno aquí en la parte de atrás. Sí, en la parte de atrás era donde había más relleno. El estudio de mecánica de suelos, ¿verdad? fundamental. Así es. Que no se lo ahorren. Sí, no, no hay que ahorrarlo. Es muy importante porque te ayuda a resolver pues cualquier detalle estructural. Hola. Ahí salió un perrito. Para que no anduviera ahí con nosotros. Sí, señor perrito. ¿Cómo está usted? ¿Se tenían escondido? Saludos a los perritos que están viendo este video. La gente se acuesta. Últimamente has visto que los perros ven la tele con la gente. Sí. Y ahí están, ¿verdad? Bien atentos. Hay veces que ni sin gente los perros están viendo la tele ya. ¿En serio? Sí, ya creo que ya los humanizamos. Creemos tanto a los perros que ya son como humanitos. No tardan en hablar. No. Fíjense de mí. Tenemos un medio baño, perdón, un baño completo que es un baño si estás en el albergue y eres invitado y deseas darte un regadrazo. Tienes aquí totalmente este espacio. Fíjense, a ver cuánto mide, ¿verdad? Se están preguntando. Les vean. Un aproximado de 220, sentido largo, por 1,67, sentido corto. El cristal tenemos... Es la casa del perro. Sí, pero tenemos bastantes diseños interesantes y específicos en la cancelería y el cristal porque, pues como anécdota, los propietarios de la casa tienen familiares que se dedican a aluminio y a cristal. Ok. Entonces, por eso puedes ver como trabajos como espejos dorados con toques dorados o este tipo de rajes. Esta es la primera vez que lo veo, fíjense qué interesante. Traemos esta pues esta abertura en el vidrio, ¿verdad? Que se vuelve el río. Sí. Y ese raje que gira sin necesidad de canal. Alucón fue el gran apoyo aquí con este tipo de... Alucón. Ajá, de rajes aquí en Mazatlán. Vamos a dejar los datos para que lo visiten directamente en obra.org o descarguen la aplicación para que conozcan los proveedores de este proyecto. Sí. Anteriormente ya había trabajado con una marca de iluminación que se llama Lamp y es un poquito de iluminación. Se puede decir que comercial para comercio, pues. Ajá. Pero lo decidí aplicar en esta casa por la necesidad de... Se va a decir el índice de reproducción cromática tenerlo un poquito alto. Ok. Que es... Estas lámparas siempre tienen 90. Entonces, es lo bueno. Buscar que tenga un índice de reproducción alto para poder ver los colores como son y tener este detalle. Tenemos una barra de luz. Esta barra de luz es construita. Construita. Tenemos un detalle en la fachada para hacer un poquito de ritmo en ella. Sí, que no es una fachada plana. Tenemos esta piedra que es como tipo laja. Y si te fijas el piso también es de granito. Es del exterior. Si el granito en el exterior yo creo que es de lo mejor que se puede tener. Sí. En términos también del luz. Y el acabado leather que no sé tú sí lo puedas sentir en los zapatos. Es un acabado un poquito rugoso si no lo conocen. Tenemos siempre el acabado pulido y el leather que es un elemento que lo vuelve antiderrafante por así decirlo. Entonces para exterior está muy bien granito leather. Excelente. Y de repente lo mezclas ¿verdad? Con otro granito por acá. Sí. Aquí tenemos el detalle para hacer esta composición de las jardineras darle una delimitante. Tenemos unos nichos de albañilería. Estos nichos tienen iluminación interior. Son muy tradicionales yo creo en nuestra arquitectura ¿no? Los nichos delbañilería. Es que es una solución muy bella y muy sencilla. Sí. Primitiva me gusta decir. Todos los registros caen a este pasillo si puedes se pueden checar. Hay registros sanitarios hay registros eléctricos. Todo este pasillo se vuelve servicio y mantenimiento. Excelente. ¿De qué capacidad y cuántas cisternas tiene la casa? Tiene solamente una cisterna. La cisterna se encuentra en la cochera. Los litros no recuerdo exactamente cuántos son pero sí es una cisterna un poquito bastante grande. Ok. Sí debe de ser ¿verdad? Arriba de 10 mil litros. Sí. Sí pues tenemos bastantes baños. Ahorita vamos a pasar a la planta alta donde están cuatro recámaras. una principal dos secundarias y una de visitas. Vamos para allá jóvenes. ¿Y aquí en la planta baja no hay recámaras? No, no hay no hay recámaras pura convivencia por eso se pudieron los espacios tan altos. Tan amplios ¿verdad? Claro. Porque ahorita voy a entender algo eso está bueno. Esta es una gran solución para el poniente. es simplemente un control ¿sí? O si ya tuviéramos un sistema inteligente domótico Alexa también Alexa Siri Google Home lo puede mover. Ay bien decías ¿eh? Estos sistemas cuando hay suficiente viento están protegidos más bien cuando hay demasiado viento están protegidos para cerrarse automáticamente. ¿Ah sí? Sí. Tienen sensores buenísimo. Sí. Bueno pues está súper bien ¿eh? Y qué loco ¿verdad? Porque la terraza ya es importante ¿verdad? Ya tiene sus casi cuatro metros Sí. Pero esto ya es porque además baja ¿verdad? Te genera como un cerramiento. Sí, está inclinado. Vean la sombra Te damos muy buena sombra 2.20 de la tarde Se puede llevar una comida aquí en el exterior sin problemas Sin problema Hasta buenísimo Deben de ser de las grandes ¿verdad? Porque me imagino que hay en distintas dimensiones Sí Sí, hay en distintas dimensiones Esta sí es de los más grandes que hay ¿Qué marcas son? ¿Sabes? La verdad no estoy seguro de la marca Igual y nos pasas después el proveedor Sí, te paso los proveedores y las marcas para que las puedan acceder a ellas sin problema Es que queda muy buena altura de todas maneras ¿no? No quedan más de dos metros y medio queda para pasar Es que es importante como conocer la variedad de todos los productos que existen en el mercado ¿no? Para poder sacar soluciones como de este tipo Todo tiene solución menos la muerte ¿no? Todavía Sí Claro es amplio Hechos con un buen cálculo estructural son posibles ¿no? ¿Y dónde están las columnas en todo este espacio? Existe si puedes ver ahí hay un eje aquí hay una esa columna y acá hay un muro cortina al fondo ahí perdón y aquí hay otra columna adentro esta mía es columna tenemos esta columna de aquí están totalmente integradas integradas al espacio las únicas que son como perceptibles se puede decir que son es esta de ahí Exacto Oye y esa puerta es la que nos saca directamente a la cochera ¿verdad? Esta puerta es a la cochera exacto La conectas a este mismo vestíbulo Así es Ah claro Sí al final esta era la recámara ¿verdad? Si hubiesen querido habitación Así es Mira el medio baño Ah ese no lo hemos visto También había visto el detalle del soclo Creo que es la primera vez que lo veo así Si es un soclo se puede decir remetido dentro del muro hubo la necesidad de hacerle la profundidad al mármol El mármol viene aproximadamente de dos pulgadas de una pulgada perdón más el pegue entonces es lo que se tuvo que recortar a la parte del muro Ah ya 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 te entendí Órale esto es un mármol con forma de baño Pero es todo un espectáculo visual ¿no? Lo que decías de las placas ¿verdad? ¿Cómo hacen que coincidan las vetas formando estas figuras? Sí porque realmente ese espejo no es parte de la piedra natural ¿verdad? o sea la veta de la montaña de donde viene la piedra o sea más bien es cada una de estas piezas están detrás de la otra o sea está formando parte de la misma masa Sí Pero aquí se acomodan en espejo para formar estas maravillas Ay ya tenemos una ventana arriba ventilando hacia la cochera Así es las ventanas son eléctricas también tienen su control para poder ventilar hacia allá pues sin necesidad ¿cómo la abres con la altura que tienen? Y las puertas estas son que son de parota chapa de parota Sí esta chapa de parota y lo que ya ven el trabajo aquí este sí es parota madera sólida Todo esto ahí Muy bien Pesada la puerta Vemos estas protecciones que son para evitar que entre el polvo Tenemos una zona de Mazatlán que está un poquito abierta o muy abierta el viento corre con más facilidad Entonces es importante proteger del polvo la casa porque si no tuviera este tipo de accesorios estaría siempre sucia siempre con polvo Claro Y las cucheras muy amplias y cómodas Cómodas con plafón para no dejar nada más el cielo blanco tenemos una escalera por este desnivel que tiene el terreno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.